¿Estás bien? Ya sabes, no pasa nada si no lo estás. Lo sé. ¿Alguna vez has tenido problemas para conciliar el sueño? Últimamente, sí. ¿Sara? ¿Alguna vez te han diagnosticado algún trastorno del sueño? ¿Sonambulismo, insomnio, terrores nocturnos? Era sonámbula de pequeña, pero no he vuelto a hacerlo. ¿Y qué estudiáis? No puedo decírtelo. Es una pesadilla. ¿Preparados? ¿Nunca has tenido la sensación de estar viendo algo que se supone que no debes ver? ¿Es tu primer estudio del sueño? ¿Sientes que has dormido bien? Por alguna razón, siempre encontramos una manera de descartarlos como... ...simples sueños. Si te lo enseño. No puedes decírselo a nadie. Escúchame bien. Creo que vuestro proyecto científico me está jodiendo. ¿Y qué pensabas que iba a ocurrir? ¡Despierta! Mirad. Sara, ¿estás bien? ¡No, no estoy bien! ¡Ya, Barrett, corre! No, no está ahí, no está. ¡Corred! ¡No! El cuerpo trata de rechazar a la muerte en los sueños si despiertas. ¿Y si te equivocas? ¡No, no! Gracias. El cuerpo et el cuerpo está en la muerte.